Estamos con Fabio Rojas. Fabio, ¿volvió Ruso Pérez? Sí, la verdad que sí. Un caballo que se anduvo un tiempo atravesado, porque tuvo unas nanas. Por suerte hoy volvió lo que es un caballo bueno. Hizo todo fácil y no lo pelearon. Me parece que eso le sirvió y después... Sí, lo dejaron florear adelante y después, guapo, cuando lo vinieron a buscar a Carlos 400, le digo un par y salió con un par de puestas con un caballo bueno. Si lo dejan agrandarse y después saca arriba, no le ganan. Sí, sí, es un caballo muy regular. Si lo dejan florear la primera partida, después ahí pega para lo alcance. Y para vos, supongo que es el mejor animal que has montado, porque te ha dado innumerables... Sí, sí, sin duda. Es el mejor caballo que monté y me ha dado mucha alegría. Así que es una satisfacción importante recuperarlo y otra vez estar en... Sí, claro. La verdad que sí. El laburo de todos los días, los muchachos, del tú, que son luchadores y por los patrones, ¿verdad? Fabio, muchas gracias.